Estamos con el móvil de Urbana TV en el Ministerio de Educación acompañando a los trabajadores que fueron despedidos del programa Conectar Igualdad. Acá nos juntamos en la plaza de Pisurno en repudio a los 60 despedidos del programa Conectar Igualdad. Son trabajadores que venían trabajando desde el 2010 con todas las provincias. Entregaron más de 5 millones de netbooks. Tuvimos un par de compañeros que estuvieron en cautiverio, encerrados acá en el Ministerio por orden del Ministro Bullrich. Fuimos reprimidos por la policía y bueno, ahora lo único que esperamos es que el Ministro nos reciba y que dé de alta a todo el equipo nacional de Conectar Igualdad, que es el que tiene la experiencia y la idoneidad para poder continuar con el trabajo que se hizo. Él comentó que quería seguir, desde el gobierno dijeron que querían seguir con el programa, pero echaron a todo el equipo y bueno, estamos esperando una respuesta y esta manifestación es el repudio a todos los despidos que dejaron a 60 familias en la calle. Fuimos despedidos de una forma totalmente ilegítima. Nosotros estábamos con nuestros contratos renovados y sin embargo, a pesar de eso, estábamos sin tareas y sin jefes y sin cobrar. El jueves pasado se acercaron dos funcionarios de este Ministerio, Félix María y Diego Marías, que es el jefe de gabinete de este Ministerio. Ellos se acercaron a decirnos que estábamos despedidos y que el programa Conectar Igualdad no continúa. Nosotros venimos trabajando en todo lo que es la inclusión de tecnología, desde el punto de vista pedagógico, que eso también es lo que estamos tratando de aclarar. Digamos que el programa Conectar Igualdad no es solamente un programa de entrega de computadoras, sino que tiene detrás una política educativa que es federal y que es universal. Y contra eso están atentando, despidiendo a nosotros, por una parte, los compañeros del equipo central y por otra parte, con una incertidumbre total en relación a los equipos territoriales que están en las provincias, que son más de mil compañeros. Nosotros veníamos llevando adelante acciones territoriales con todos los equipos de las diferentes provincias que tenían que ver con la formación docente, con la acompañada de las escuelas en los diferentes problemas que iban surgiendo. Hacíamos acciones de formación en robótica y programación con jóvenes, desarrollábamos contenidos para las computadoras, desarrollábamos acciones de programación y robótica, trabajábamos en el área para ver cómo estaba funcionando el programa a nivel nacional y para generarle mejoras. Y ese es el equipo central que tenía este vínculo con los equipos provinciales, que tampoco está garantizada su continuidad y que fue totalmente desarticulado. Conectar Igualdad vino a resolver un problema e intentar darle solución al problema de la vecha educativa y también tecnológica que había en nuestro país. Entregaba una computadora para estudiantes de escuelas secundarias públicas a lo largo de todo el país. Era la misma computadora para los mismos estudiantes y generaba los mismos contenidos para todo el país, para los mismos docentes de escuelas rurales. También generaba contenidos para escuelas especiales. Es uno de los primeros programas que genera contenidos y que tiene realmente un impacto en las escuelas de educación especial. Me parece que es una política fundamental para avanzar en la igualdad y en reducir la brecha digital y educativa del país. Lamentablemente están aprovechando este contexto del gobierno nacional porque inclusive hasta había muchos trabajadores precarizados y no sindicalizados y organizados. Quiero que hay que ayudar donde se convoquen los trabajadores, las organizaciones sindicales que estamos peleando, los diferentes agrupamientos también, porque acá no hay que excluir a nadie. Hay que tratar de tender puentes de unidad. Inclusive con las centrales sindicales que nosotros creemos y estamos reclamando que tiene que haber un pronunciamiento en cuanto a los despidos, en cuanto a las paritarias libres, en cuanto al tema de jubilaciones, ganancias y la no criminalización de la protesta social. Mientras tanto yo creo que lo mejor que podemos hacer es organizarnos y tender puentes de unidad. Estar todos juntos porque esto no es una política que afecta a tal o cual sector, nos afecta a todos. Hoy es la primera vez en la Argentina, después de Alvear acá, es la primera vez en la República Argentina que los grupos económicos gobiernan, llegan al gobierno por el voto de la gente. Aunque fue poca la diferencia, llegaron con el voto de la gente. Nosotros tenemos que dar una batalla en el conjunto de la sociedad, debate de ideas, escuchar al otro, reflexionar, convencer que lo que están haciendo beneficia a unos pocos nada más y perjudica al conjunto de la sociedad. La Argentina con soberanía, con dignidad, con pleno empleo, con una educación de calidad, no es posible en un sistema o en un modelo como el que quieren implementar. Indefectiblemente vamos a tener que salir, movilizarnos, estar en la calle y construir fuerzas, una correlación de fuerzas necesaria que nos permita parar esto. Primero pararlo y después transformar la realidad. Segundo, que hay que dar un debate, está más que nunca vigente la batalla de ideas. Si no, no se puede entender cómo trabajadores han votado a un gobierno que va en contra de ellos mismos, en contra de los trabajadores del pueblo. Hay que debatir, no creerse que tenemos la verdad revelada, hay que escuchar primero y después tratar de discernir, tratar de reflexionar con los compañeros que se den cuenta que esto va en contra del conjunto. Y tercero, tender puentes de unidad. Y un llamado al tema de la dirigencia, dejar de mirar la cuestión sectorial, distraerse con las cuestiones sectoriales o los intereses chiquititos de cada uno, es momento de trazo grueso. Y el trazo grueso tiene que ver con la defensa de la patria y con la defensa de los trabajadores. Unidad de la venta Unidad de la mano